Hola, ¿dónde va? Eh, a la oficina del doctor Juan, que me llamó. Se puso un saco. ¿Cómo se me ve? Se me ve bonita. Es que... Gracias a esa saco, han pasado cosas tan bonitas en mi vida. Y en la mía también. Y si me lo puse hoy, fue por una razón muy especial. Sí. ¿Y cuál es esa razón? Pues... Y... Pero ¿sabe qué va a tener que ser en otro momento, doctor? Porque yo ahora tengo que salir a lo de las firmas de los dueños de las casas. Ah, ¿y a qué hora es la reunión? Me tengo que ir ya. Perfecto. Entonces, me deja el papel para yo dejar todo arreglado antes de irme. Y no se preocupe. Yo le digo a Kiko que usted se fue a hacer esa diligencia. A ver, Yolanda. Yo no quiero pensar que usted estaba escuchando la conversación. ¿Yo? No, doctor. ¿Cómo se le ocurre? Lo que pasa es que, como se está buscando al doctor Kiko, pues... Venía a decirle que ya llamó y que ya viene para acá, doctor. Mire, si hay algo que no tolero, es la deslealtad. ¿Entiende? Sí, doctor. ¿Cómo no? Permiso. ¿Qué tal? Esa mujer me tiene el ojo encima. Así que mejor abrimos esto... ...para que ella no sospeche nada. Bueno, no hay problema. De todas maneras, no me pueden echar dos veces. Yo no entiendo por qué usted se va a ir. Usted es un muy buen abogado. Bueno, es de los poquitos que luchan para que no se cometa ni injusticia. Pues, según mi papá, soy del tipo de abogados que nunca surgen. Afortunadamente, usted no es como su papá. Bueno, ya me tengo que ir. Ah, pero usted me tenía que decir algo, ¿no? Ah, sí, pero no con afán. Vaya, hace su diligencia y cuando regrese hablamos. ¿Cómo puedo ahora aceptar que no eres mía? ¿Cómo puedo ahora no verte nunca más? La resolución del juez debe salir en un mes. Y por último, tenemos el caso del conjunto Villarreal. ¿En qué va ese proceso? Tengo entendido que las partes estaban a punto de firmar la conciliación, ¿cierto, papá? Sí, me imagino. Disculpen. Si uno no les pasa a las mujeres al teléfono, son capaces que se corten las venas. ¿Era un ejemplo? En el caso Villarreal, está pendiente por firmar un acuerdo de los propietarios de no ejercer ningún tipo de acción legal hasta que se cumpla el proceso. ¿Y eso por qué? Es el requisito que pidió la constructora para aceptar la conciliación. Y eso va a evitar problemas. ¿Cierto, papá? Seguro. Esta tarde, está firmado. ¿Y los propietarios accedieron a firmar? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, a decir verdad, me ayudó una persona a convencerlos. Fue una de las propietarias de las casas. ¿Así ven? Mire todo el tiempo que ha pasado y la bendita constructora nada que reinicia las obras. Pero ya están a punto de reiniciarlas. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Lo único es que necesito que firmen esto. ¿Y eso qué es? Yo no sé. La verdad no entiendo mucho de eso. Pero, pues, si firmamos, comienza más rápido las obras. No, 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 por Dios. No, señorita, pero déjense cuenta de lo que dice aquí, por favor. Esto es un acta de compromiso que si la firmamos nos vamos a comprometer a no reiniciar ninguna acción legal en contra de esa constructora hasta que no termine y no solucione el problema. Si firmamos esto, escúchenme, por favor. Si firmamos esto, vamos a quedar fregados porque no vamos a poder hacer absolutamente nada. Sí, pero esta es una condición que puso la constructora, pues, para llegar a un arreglo por las buenas. Sí, ¿y qué tal que la constructora se arrepienta? No, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Yo les doy mi palabra, ¿sí? Bueno, ¿ustedes creen que sí? Que si yo no supiera que este arreglo es un hecho, ¿yo firmaría? ¿Voy a poner en riesgo mi casita? No, tan boba no soy. ¿Usted está segura? Sí, sí. Bueno, pues, entonces, siendo así, yo firmo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿y quién nos va a firmar? ¿Sí? ¿Sí? Pásenlo, pues, firmo. A ver, usted sí puede ser más rápido. Y ahora. ¿Seguro? Mariela, usted no me va a dejar sin mi casita, ¿no es cierto? ¿No lo promete? Mire, esto es lo único que tengo en la vida. No se preocupe. Vamos a ver, que aquí nadie se va a quedar sin su casa. Si no les importa, quisiera estar pendiente del proceso hasta que se firme la conciliación. No te preocupes, no te voy a cobrar. Entonces, ¿cuál es tu interés en ese proceso? No, simplemente que es gente humilde, gente que tiene un sueño de tener su casita. Y yo quiero asegurarme de que ese sueño se cumpla. Por mí no hay ningún problema. Bueno, entonces, ahí están mis dos casos grandes y tengo unos 25 o 30 más pequeños. Y al mucho está al tanto para entregárselos al abogado que se vaya a encargar de eso. Bueno, hasta hoy trabajo acá. Mañana paso a recoger mis cosas. Y de verdad, estoy agradecido porque me dieron la oportunidad y aprendí muchísimo de ustedes. Me parece una soberana estupidez. Eso ya no está en discusión. Juan Ignacio, yo me considero un hombre justo. Cometo errores, como todo el mundo. Pero no quiero que te vayas sin antes decirte que, a pesar de todo lo que ha pasado, te considero un buen abogado. Y que creo que tu manera de ejercer el derecho debería ser ejemplo para otros. Disculpenme, doctor Pachón, ¿me tiene alguna objeción con mi trabajo? No, con su trabajo no. Con su ética, sí. Por eso le recomendaría que vaya buscando a dónde irse. Porque una vez se liquide la sociedad Pachón Camacho, no pienso seguir contando con sus servicios. ¿Dónde está el informe de los procesos de E. Wolfram? Están aquí, en esta carpetica liga. ¿Y esto lo hizo usted? Sí. Con ayuda, claro. Pero lo hice yo. Bueno, ¿dónde están los demás procesos? Estoy trabajando en eso. ¿Y dónde está mi café? ¿Dónde está? ¿Pero y usted qué? ¿Le fue mala noche? ¿Usted qué le importa? Marilín. Magdalena, la necesitan en recepción. ¿A mí? Sí, urgente. ¿Usted me necesitaba? Sí, Magdalena. Aquí los señores están buscando al doctor Arpeláez. ¿A quién? Pues a quién más. Pues a su jefe. Ah, sí, claro. Eh, señores. Disculpen, ¿me siguen? ¿Por aquí? Sí. Pasen, pasen, pasen. Eh, siéntense, ¿sí? ¿Les provocar algo de tomar? No. No, gracias. Buenas, don Ernesto. Doctor Arpeláez. Señora Leonor. Doctor. ¿Cómo les ha ido? Tráiganme el proceso, Marín Rodríguez. Sí. Muy bien. Tome. Esto no me sirve de nada sin el informe de actualización que yo le pedí. Ahí está. Doctor, ¿será que podemos agilizar esto? Yo me quiero largar de aquí ya. Yo también. Claro, claro. Mire, vendamos esa casa. Usted coge la mitad y yo cojo la otra mitad y punto. ¿Y por qué la vamos a vender? Es el que se va a hacer usted. Mire, yo me voy porque a usted no se la aguanta nadie. Yo no me la soporto más. Ni siquiera a sus hijos. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Si usted mantiene ahí, si a eso no le toca bañarlos, ni corregirlos, ni educarlos, ni estar con ellos. Educadísimos, educadísimos son los niños. Son los príncipes. Usted no sirve ni para buena mamá. Momento, momento, momento. ¿Pero usted cree que esa es la manera de tratar a una mujer? Y más, si es la mamá de sus hijos. No, Catalina, usted calle. Déjela, déjela. Que le jale las orejas a este desgraciado. No, 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 no. ¿Usted también? ¿Esa es la manera de hablarle al papá de sus hijos? No. Pero por favor, así los están educando. ¿Ah? Así les están enseñando a respetar. Por Dios. ¿Qué? ¿Ustedes saben lo que es para un pobre muchacho ver que sus padres se odian? Perdón, señorita, usted, ¿quién es? ¿Que quién soy yo? Una mujer que vio como todas las noches un hombre maltrataba a su madre y hasta llegó a pegarle, ¿sabe? Y es un dolor que no le deseo a nadie. A nadie. Yo nunca hablo con los familiares de mis pacientes, mucho menos fuera de mi consultorio. Lo que pasa es que, bueno, usted llamó o insistió tanto que, bueno, pues... No, yo entiendo, doctor. Lo que pasa es que estoy desesperado. Y la verdad no entiendo cómo puede pensar usted que los problemas entre Lorenza y yo sean por culpa mía. ¿Quién dijo eso? Pues ella. Eso no fue lo que yo hablé con ella. Ah, no. ¿Y entonces qué fue lo que habló con ella? ¿Usted qué cree? Que yo ando por ahí contando todo lo que hablo con mis pacientes. Tienes razón, doctor. Yo le pido disculpas. Como le dije, estaba desesperado. No es fácil pensar que alguien trató de suicidarse por culpa de uno. Señorita, ¿por favor me trae la puerta? Sí, señor. Gracias. En fin. Lorenza no trató de suicidarse. Doctor, claro que sí. Ella estuvo en la clínica. Estuvo a punto de morirse. No, no, no. Eso no fue nada. Ahí, simplemente por llamarle atención. Lo que pasa es que se le fue la mano. ¿Y por qué usted dice eso? ¿Por qué cree? Es que ella me lo contó.